Bueno, a las que cuenten queridos amigos, ¿cómo les va? Hoy hay una nueva partida grabada entre Vact Y yo, y no soy yo, sino Mr. Yo, el chino, que es el mejor chino del mundo, si no me equivoco O sea, volvió Team hace un poco, pero me parece que Mr. Yo es un cacho mejor que Team actualmente Team no volvió con todo, le ganó a unos jugadores bastante bien, a Lovechenk y a otros chinos que son muy buenos Pero Team le ganó con alguna facilidad Pero contra Mr. Yo, si no me equivoco, todavía no jugó Así que yo voy a seguir diciendo que Mr. Yo es el mejor chino en la actualidad, ¿sí? Antes de nada quería mandar un saludo a Dejanot, ¿sí? Que es el líder del clan Jericho Nada, me hizo acordar ahora hace un rato y mi memoria es malísima Así que si a cualquier otra persona le dije que le iba a mandar un saludo y me olvidé No es de maldad, sino es que me olvido posta Así que me pueden avisar bastante seguido por Facebook, ¿sí? Si quieren Y nada, cualquier cosa, un saludo no se nega Es una de las dos cosas del mundo que no se negan, ¿viste? Un saludo y obviamente una chupada Nada, mentira Ah, hablando de eso, alguien se había ofendido con mis comentarios del último video Si no lo viste, tenés que verlo, ¿sí? Entrá a mi canal y búscalo Es de Viper contra Jordan, si no me equivoco Nada, se había ofendido por el tema de la pelotudez esa que dije De los que miran el video de Dejanot tienen novia Este, nada, me resultó bastante interesante que la gente se ofenda con un chiste tan pago Así que nada, yo por los dos aviso que no quiero ofender a nadie Este, es nada más mi manera de ser, ¿sí? Pelotudeo Este, además al principio del gang no hay tantas cosas para mostrar Entonces para que haya un ambiente copado, un ambiente divertido Un ambiente gracioso entre nosotros Obviamente para empezar, mejor que estar callado Es decir, algunas pelotudeces Pero por lo menos, al menos en mi opinión Este, así que es algo que no creo que vaya a cambiar Acá tiene que tener mucho cuidado Bakkt Porque, este, Mr. Yo está viniendo con un scout Y no tiene telar Bakkt, así que tiene que volver con el Dejanot urgentemente No sé si va a llegar, este, a matarlo Mr. Yo me parece que no retire el scout Pero podría haberle pegado al menos dos veces más Yo creo que hubiera sido bastante útil Quizás incluso llegar a matarlo Si me crea el scout alrededor Acá podría venir, pero no lo ve Al aldeano con poca vida A ver, ¿qué es lo que va a hacer? El scout vuelve con apenas 5 de oro Esto claramente indica que Bakkt va a Drush, ¿no? Porque está buscando los 5 de oro Tiene que buscar 5 más de oro todavía Para llegar a los 50 de oro Este, más los 10 Son 60, así que Eso es lo que necesita para, este, las milicias Obviamente el telar cuesta 50 Así que ese es el resto Que va a gastar de El oro Está gualeando ya Así que me parece que Va a tener el mapa bastante cerrado Para dentro de unos minutos El Drush obviamente va a ser Para distraer al oponente No creo que sea Algún intento, perdón De matarlo ni nada Este Tiene un aldeano escondido acá atrás Mr. Yo No sé si notaron Yo acabo de notarlo la verdad Este voy a cambiar a Alt G Que es donde se ve Los colores de guerra Tiene un aldeano escondido acá Mr. Yo Debe ser por si Este Caso Bakkt se cierre, ¿no? Entonces Mr. Yo ya tiene un aldeano adentro Por las dudas Y tiene el scout alrededor Por las dudas también Mr. Yo Todavía no sube Y tampoco tiene un cuartel Así que supongo que va a querer ir Este Fast Castle O si quiere usar el aldeano Para hacer algún ejército en feudal Un poco más tardío Podría ser también Aunque en ese caso Creo que hubiera preferido subir Un poco antes A este Feudal Ya está 23 de población Probablemente va a sacar Uno más al menos Así que 24 No es un timing para ir Ejército en feudal Sino más En castillos Estamos viendo el Drush de Bakkt Que está yendo Lentamente hacia la Base de Mr. Yo Hay que acordarse que este mapa Es Mongolia Sí, no es Arabia Como comúnmente estamos acostumbrados a ver Y Mongolia es un mapa que se cierra bastante fácil Como vemos apenas con dos casas Dos empalizadas en la izquierda Y este Bueno, una casa Y quizás cinco o seis empalizadas a la derecha Está totalmente cerrado Incluso con su oro Este Bastante seguro Aunque una Una torre acá Podría ser bastante peligrosa Aunque No sé si es eso lo que va a querer seguir Bakkt Porque Este No sé No veo ningún aldeano forward Por ahora Así que no sé Qué es lo que va a querer seguir Le está haciendo Rurito No más No es nada Peligroso Ya tiene 26 aldeanos Va a querer sacar el número 27 Misterio Este O sea En realidad tiene 26 de población No más el scout Serían 26 aldeanos Ahora que va a sacar el número 27 De población Así que Va a querer ir Fast Castle Sin lugar a duda Y pasa la edad feudal Este Ahora sí Así que va a querer ir Fast Castle Sin duda Y las 3 milicias de Bakkt Pegándole a la casa Encontrándolo Totalmente Cerrado al jugador De China A Bakkt No le introducí Ya que estamos Lo puedo introducir un rato Este Es el jugador de Vietnam Eh El mejor jugador de Vietnam En mi opinión Le gana a BNS Cool Que es el segundo mejor Este Hace no mucho Le ganó un Best of 21 Así que Claramente es mejor Que el BNS Cool Así que supongo que Se puede decir Que es el mejor jugador de Vietnam También participante Del clan Tirant Que es el mejor clan Eh Del Age of Empires ¿No? Actualmente Obviamente le pagan A los jugadores Para pertenecer al clan Están Eh Jugadores como The Viper Jordan Es inevitable decir Que es el mejor clan No se puede No decirlo Fire Entre otros Bakkt Este Y tienen al mejor jugador De Deathmatch Actualmente también Que sería el Shitva Hitva Es un griego Eh Muy Eh Muy muy bueno Y que juega hace mucho mucho tiempo Ahora mandando Tres aldeanos adelante Bakkt Podría llegar a verlo El Scout Esto podría ser peligroso Aunque este Scout Tiene poco HP Vamos a ver que hace Bakkt Al encontrar el Scout Bueno el Scout no lo ve Me parece Este Miren que rápido Poniendo la casa Bakkt Esto me parece que ya lo gualeó Al Scout El Scout este está adentro Y va a quedarse adentro Para siempre Vemos las dos risas De De Misterio Muy buena casa De parte del jugador de Vietnam Que prácticamente gualeó Al Scout De Misterio Este es genial Y ahora tienen los Tres aldeanos a salvo De El mal que representa El Scout Acá sigue cerrado Misterio Que mató la casa Bakkt Obviamente porque tiene un cuartel atrás Y la piedra acá Está cerrando Lo que sobra De Este Del Del espacio Acá está poniendo una torre Me parece que Misterio Lo vio Esto es interesante Como vemos no tiene Exploración acá Pero igual Mete la torre Que dicen los jugadores Menos experientes Ah es un hack O Ah mierda Está usando algún Visor Ilegal Nada que ver En realidad lo que él hizo Fue En mi opinión O sea Casi seguro Este Pone una empalizada acá Este es un lugar muy clave Como ya había dicho antes Y él pone una empalizada Para ver si Hay alguna construcción enemiga Si esto es totalmente válido Ilegal No es un bug Si Entonces esto es totalmente válido Y se puede Y rápidamente Cuando se dio Se dio cuenta Que había Una construcción arriba Que no podía ponerla Empalizada Ahí si decide poner Su propia torre Porque sabe Que lo que viene acá Es una torre Entonces bueno Esas cosas hay que comentarlas Siempre Porque ya varias veces Escuché En algún tópico En el mismo youtube Cuando alguien no entiende Por qué Sabía que había algo Ahí alguien Este Es interesante comentar Que estas cosas pasan Y son comunes Y son Este Antes de más nada Legales Este Bueno Acá vemos la guerra De las torres Buena torre de parte de Baca Acá Misterio No tiene la piedra Necesaria Para poner Otra torre No se si tiene mercado Como para comprar Ya esta ganando piedra Acá En el lado derecho De su mapa Así que no va a poder Proteger la madera Y así que Muy buena torre De parte de Baca Acá Que me parece Que si saca El más uno De este ataque Que llega Llega un poco Al oro Quizás No totalmente Pero si La mayoría Pero la torre De acá arriba De parte de Baca Va a caer Este Cuatro Le denos adentro De la torre Así que va a demorar Un poco Pero tarde Comprano Esta torre Debería caer Vamos a checar El mapa de Bac Muy buena Arquería De parte de Misterio Acá Que ya está sacando Arqueros y guerrilleros Misterio no planea Ir a Castillos Obviamente No tiene El oro necesario Todavía Porque tuvo que Meter esta torre Tuvo que Preocuparse Con la amenaza Del Trush Este Que sería El ataque de torres ¿No? Y Prefiere sacar un poco De ejército Mientras Este Bac Se está totalmente Cerrando Vemos que Bac Es un jugador Que siempre Esto sí Siempre se cierra De manera muy Muy grande Para poder tener El mapa seguro Me parece que se olvidó De cerrar acá Puede ser Sí Este Se olvidó de cerrar Por acá Este Así que no está Totalmente cerrado Todavía Pero igual Aunque se cierre Totalmente Lo interesante Que justo Uno antes De la visión De la arquería Es a donde llega Su visión Me parece que ya sacó La tecnología De mejorar la visión En el centro urbano Vamos a checar El shot Y Misterio Todavía no tiene La piedra necesaria Para poder sacar Una torre más Así que Este Esta madera Va a caer Va a ser Otro precioso Campamento maderero Que va a perder Va a tener que mandar Los soldados A acá Y por ahora No está cerrado Misterio Hay una gran abertura Acá Otra por acá Arriba Así que sí o sí Tienen que Proteger su piedra De alguna manera El cuartel Va a caer De misterio Pero no va a pasar nada Porque ya tiene La muralla De piedra Un poquito Atrás De el cuartel El scout Empieza a pegar A la casa Pero este scout No va a salir Nunca de acá Este Muy buena Wall para Su torre Y si me preguntan Muy buena Puerta acá Ah no Sirve para trabar Un gran Gran acceso A la torre También Así que si Misterio quisiera Mandar a aldeanos Demoraría un montón Porque tendría que pegar Toda la vuelta Atrás de la Cliff Atrás de la montaña Este Y bueno Ahora los dos Tres aldeanos De parte de Back Están por ahí Intentando romper Las bolas Vamos a ver Ahora Misterio saca A los arqueros De la arquería Vamos a ver Si va a conseguir Hacer algún daño Tiene más uno de ataque Tiene más uno de defensa Así que estos aldeanos Claramente no pueden Defenderse Contra El gran grupo De arqueros Esto podría llegar A ser muy muy Calidoso Ya ha perdido Un aldeano El vietnamita Va a perder Otro sin lugar A duda Vamos a ver Perdió Dos aldeanos Ya Probablemente va a perder El tercero Está arriba de una colina Así que tiene bonos De ataque Los arqueros Ya perdió Cinco Aldeanos Si no me equivoco O cuatro No estoy seguro No Acá están Son cinco aldeanos Los que ya perdió Podría llegar a perder Uno más Seis aldeanos Perdidos Para Back Que tenía una gran Una gran ventaja De aldeanos Ahora ya no Ahora Misterio Consiguió Reponer la ventaja Y no solo reponerla Como pasarlo Por dos aldeanos También Así que viene Un poco mejor Misterio Aún tendría que Pasar rápidamente Castillos Porque Back Ya está casi pasando Y esto podría indicar Un taller de maquinaria De asedio Por parte del vietnamita Que sería Muy peligroso Ahora está guayando Con piedra Acá No duda El jugador de Vietnam Jamás En poner una muralla Así Siempre Si puede Pone piedra No le importa Un carajo Que Cuesta mucha piedra O que cuesta mucho tiempo A él No le importa nada Él pone La muralla Y elige el camino Más a salvo Todo el tiempo Este El escarote acá De Misterio Le sigue pegando Las milicias Siguen haciendo algo de daño No demasiado Y Este En el Territorio de Misterio Parece estar todo a salvo Todo tranquilo Por ahora Puso una torre acá Para eliminar esta torre Y así tener acceso A la piedra Al oro de esta parte Y tomó A la madera Y los arqueros Por acá Siguen intentando Hacer bastante daño Mátele caballo De exploración De este Vact Y acá Un aldeano poniendo Una torre En su oro Va a tener que poner Una torre acá Vact Así es No duden Ponerla Ya está Casi castillos Y con la torre acá Este No va a tener Demasiados problemas Para defenderse De este Grupo de arqueros Tiene el más uno También De ataque Vact Pero por ahora No va a tener Más dos Le falta comida Y oro Y tampoco La mejora de crossbow Va a tener Por ahora Lo que está Prefiriendo sacar Es sierra de arcos Y que es la segunda Mejora de la madera Que tan importante es Para seguir el game Cuando uno está En castillos Acá podría llegar A matar un aldeano Más Misterio Si lo llega a encontrar Vamos a ver El punto de vista De misterio Manda los aldeanos Un poquito Los arqueros Perdón Un poquito más Para arriba No llega a ver El aldeano Y Vact Rápidamente Deletea la casa Por una casa Para salvar Totalmente Su aldeano Este 42 aldeanos Para misterio Apenas 35 aldeanos Para Vact Tiene una pequeña ventaja Ahora El jugador de china Que ya está yendo A la edad De los castillos Este Y acá intentando Entrar por la Izquierda de la muralla Pero vuelve un poco Porque los guerrilleros En pocos números Son muy muy efectivos Contra los arqueros Y acá La galería de tiro con arco Sigue produciendo De manera constante En la parte superior Del mapa Por la parte izquierda Me parece que Vact Ya gualeó A ver Así es Ya gualeó por acá Así que para pasar Tendrían que pasar Por el centro urbano Y no quiere hacer eso El jugador de china No quiere pasar Por ese peligro Y este Ahora capaz Que llega a perder El aldeano Que tenía justo ahí adentro Hubiera sido muy útil Seguir teniendo Este aldeano Y lo va a perder Sin lugar a duda Los guerrilleros Delite Perdón Los guerrilleros comunes Lo han asesinado A este Sangre fría Acá perdiendo Un guerrillero Justamente se escapa Porque tiene la colina El jugador de china Y este Bueno Ahora no tiene un aldeano Pero sigue teniendo Las dos peligrosísimas Este Galerías de tiro con arco Adentro de la base De su enemigo El jugador Misterio Sacando un establo Adentro de su propio De su propio territorio Misterio Capaz que quisiera llegar Este A mandar algunos jinetes Para intentar entrar Podría ser una opción Otra opción Podría ser también Apenas para Para tener un jinete Para protegerse De las tres milicias De los aldeanos Podría ser una opción Ay no sé No sé si llegaron a ver Pero me parece que acá Tenía una muralla Misterio Y justo cuando fue a poner Una puerta Este Justo en ese segundo En ese instante Tirant Bact Decidió poner una torre Atrás de la madera Misterio se da cuenta Rápidamente obviamente Y pone una torre En su madera también Para poder eliminar Esta torre Pero que mala suerte Me pareció una mala leche Terrible Que justo cuando vaya A poner la puerta Desaparece Obviamente el resto De la muralla Por eso siempre quizás Hay que poner la puerta Un cuadradito atrás De tu propia muralla Para que Después si precisás Deleteas Uno o dos Este Uno o dos murallas Uno o dos cuadraditos De murallas Quiero decir Y Estás a salvo Y no tenés que pasar Por situaciones Como estas Un solo jinete Acá contra las tres milices Y los tres aldeanos De Bact Sin lugar a duda Va a tener que mandar A los aldeanos De vuelta a la torre No creo que los quiera dejar ahí Este Un solo jinete Es capaz de matar Los tres aldeanos Sin duda Al menos si lo usa correctamente Está dando vueltitas Pelotudeando Pero ahora Ya me consiguió matar A un aldeano Quizás Vaya a matar El segundo Es japoneses Así que no tiene Ningún tipo de bonificación En los aldeanos En realidad ninguno No todavía En los quillos tendría Este Así que no sé Por qué comenté eso Pero Este Nada A veces se me escapan Esas brillas No creo que con un solo jinete Pueda matar las tres milices Así que Vuelve a Un lugar seguro E intenta matar Este La torre enemiga Ahora sacando Collera Un tiempo bastante Bastante tarde ¿No? 26 minutos Es bastante tarde Para sacar esta mejora Pero por ahora No creo que tuvo Demasiados problemas De economía Ya está poniendo Un segundo central Ahora está terminando De agarrar la piedra Que tiene acá Un tercer centro Está viniendo también Ahora tiene que tener Mucho, mucho cuidado Contra esta catapulta Mister Tiene bastantes arqueros Guarecidos Y Este Tiene que tener mucho cuidado Acá podría agarrar Una catapulta Y tiene que tener Mucho cuidado Lo mató Lo mató Lo mató como No sé Unos 6 7 arqueros Y más Van a seguir Cayendo Tiene que soltar Los arqueros Arriba de esta catapulta Para matarla No se da cuenta El jugador de China Sigue perdiendo arqueros En gran número Ahora tiene apenas Tres arqueros Y muy mal heridos No creo que pueda Intentar migrar Contra la catapulta Y estos guerrilleros Sin duda Van a matar Lo que le queda A este arquero Ahí está Murió nomás Así que Vieron todos los arqueros De Mister Y yo Que sigue con una Muy pequeña ventaja Económica Pero no La tiene más Militarmente hablando Tiene que estar Atentando sacar Estos dos arqueros También Este Ah Costazo Tom Vamos a ver 3, 6, 8, 9 Arqueros Peleando contra los guerrilleros Tiene que tener Muy buena micro Ahora cuidado Con las catapultas También Toma la colina El jugador de Vietnam Pero estos guerrilleros No son de elite Y no tienen el más 2 Ni el más 1 De defensa Así que Los arqueros japoneses De Mister Son un poco mejor Que Este La suma De estos guerrilleros Ahora mucho cuidado Con la catapulta Bien otra catapulta Por la izquierda Tiene que tener Mucha mucha micro Este El jugador de China Le sigue pegando La catapulta Ahora le pega Al guerrillero Y lo mata Este Sigue migrando muy bien Por ahora No le pegó Ni una sola vez La catapulta Mata a un guerrillero Mata a un guerrillero Más Y ahora Tiene que seguir migrando Para matar Este Las catapultas Muy buena micro De parte del chino Este Por ahora Que se acerca A una catapulta Quizás para intentar Este Matarla desde cerca Y es así justamente Como tienen que ser las cosas La otra catapulta Le pega Muy cerca A los arqueros Llega a trabar la catapulta Por un bug De Leish Y la catapulta Cae nomás Pero le Le pega mucho A los arqueros Que tiene Misterio Pero sigue migriando Y aún así Consiguió eliminar Todos los guerrilleros Y Este Sumado a eso Dos Este Catapultas Del jugador De China Este Ahora pone una puerta Acá Backed ¿No? Claramente Este Para parar Los arqueros Que podrían llegar a venir Por la derecha Este Tiene dos catapultas nuevamente Así que no va a tener mucho Como migrar El jugador De China Me parece que estos arqueros Van a terminar Cayendo Rápidamente Sigue con la producción constante De los tres centros urbanos El jugador De China Este Y ahora Lleva 4, 5, 6 Salganos adelante Esto podría indicar Quizás Un castillo adelante Si me preguntan Porque tiene 700 de piedra Y Acá hay una colina Muy buena Justamente Esta colina Iba a indicar Pero parece que el castillo Ya está colocado Así que mi comentario Fue totalmente irrelevante Acá justamente Pone la Pone el castillo El jugador de China Y me parece que va a llegar Quizás Al oro Me parece que no Tiene demasiado Tiene demasiado espacio Entre el castillo Y el oro Así que no me parece Que va a ser Un castillo Que haga demasiado daño Al oro Lo que si Es que seguramente Va a poder entrar Este Tarde o temprano Misterio Y Al minuto 32 Suelta Los arqueros Vamos a ver Como le va con la micro Va a tener que subir A la colina Sin duda Pero me parece que Le va a poder pegar Y la verdad Las dos catapultas Le pegan en lleno Al grupo de arqueros Matan dos arqueros Y le quedan apenas Tres arqueros heridos Al Misterio Podría llegar a matar Algún aldeano Pero no me parece Tiene dos torres Acá por ejemplo No se Va a perder Otro arquero más Perdón Este Misterio Le queda apenas Un arquero mal herido Que no va a durar Nada Está sacando ahora La segunda mejora De madera Misterio Mucho después Del jugador De Vietnam Este Ella la había sacado Cuando Cuando lo había Lo había mostrado Si Así que Está bastante atrás En ese requisito Y ahora Poner un maderero Acá Para no tener Que llevar Los aldeanos Todo de vuelta Obviamente Cuando quiera Subir a imperial Va a querer Poner Algunas Otras Edificaciones Militares Este Así que Obviamente Es bueno Tener a aldeanos Cerca También para Reparar La catapulta Las catapultas Estas catapultas Deberían venir Más cerca Acá Para intentar Matar Los aldeanos Que colocan Este castillo Pero aparentemente Le pega al castillo No sé por qué Esto es un error Ahí está Mandando las catapultas Y Bak Tiene que mandar Sus aldeanos De vuelta A las torres Pero ahora Con dos torres Intentando matar Las catapultas Estas catapultas No pueden quedarse Ahí Este Bueno Este castillo Va a subir Obviamente Bak Tiene tres aldeanos Todavía construyéndolo Así que Como la mistura Me parece que El castillo Va a subir Y estas catapultas Tienen que Salir de ahí Porque en cualquier Segundo castillo Cuando Este Se ha colocado Las catapultas Van a subir Muy fácilmente Contra Este Contra esta Edificación Ambas catapultas Caen Así que no hubo Demasiada muestra De micro De ninguno De los jugadores Y ahora sí Este Misterio se da cuenta Saca las catapultas De cerca Un score La verdad Impresionante Están exactamente igual Después de 35 minutos De juego Y esto muestra El gran Gran nivel De ambos jugadores Que consiguen Sobrevivir a situaciones Totalmente diferentes Si uno va Forward El otro Sneakea Un aldeano Así que ambos jugadores Consigieron sobrevivir A ambas estrategias Eso indica claramente Que tienen un nivel Impresionante Ambos jugadores También muy parecido Timing De imperial Lo que también indica Un gran Manejo de economía Por ambas partes Me parece Que van a querer Seguir estrategias Diferentes Ahora Les digo Por qué Tiene dos catapultas Misterio Este Con que están Capaz De entrar Contra la única Catapulta De back Este Quiero reparar La catapulta Quizás sería bueno Mandar esta catapulta Para intentar matar A esta otra Que tiene Back Le pega Pero lamentablemente Se le muere La otra catapulta Que no está Migrando justo Me parece que Misterio va a querer Ir a arqueros Y justamente Por las tres arquerías Esto es muy obvio No debería ser Ni mencionado Pero back Obviamente No tiene arquerías Todavía Y si miramos Este El punto de vista De Back Tiene los Arqueros Más uno Apenas acá Y no está sacando La mejora Más dos En su Herrería Es más Me parece que no tiene Herrería Si no me equivoco Intenté entrar A través de la hotkey Y no me dejó Así que No creo que tenga Ninguna herrería Este Pero tampoco está sacando Crossbow Así que No creo que siga Arqueras Con este castillo acá Y con este número De piedra Es muy probable Que quiera seguir Este Samurai De elite Si me permiten Hacer este 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 ¿Cómo se dice? Esta Puta Cuando No estás seguro De algo Pero lo decís antes Este comentario Bueno en fin Esta predicción Esa es la palabra Que buscaba Además se está agarrando Más piedra por acá Así que otro castillo Seguramente va a querer Colocar a cualquier momento Ah que está nomás El otro castillo De cual hablaba Y este Tiene mucha mucha Producción de comida También así que Samurai elite Entra en Este En nuestra descripción También Bueno Mister Yosha Está sacando Bastantes crossbows Saca Dactileras Y muchos novatos Se olvidan de hacer Esta Mejora Es muy importante Sobre todo Para 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 Que son Que necesitan Un poco más De esta tecnología Que los guerrilleros De elite Acá Guerra de catapultas Podría llegar A matarla El azul Me parece que Este Claro Eso iba a decir La catapulta de Bacte Está arriba De una colina Así que le pega Con un poco más De ataque Un poco más De defensa Y termina En que Ambos Ambas catapultas Se pegaron Pero la de arriba De la colina Sobrevive Y la de abajo De la colina No sobrevive Guerrillero de elite También Una mejora Para Mister Y yo Me parece que No sacó El más 3 Todavía Acá vemos No sacó El más 3 De ataque Así que Tiene que salir El más 3 De ataque En cualquier segundo Este Tiene apenas Un oro Puede ser Ah no Tiene otro oro Acá Este Para agarrar Quizás en un futuro Quiera agarrar Este oro También Y tenemos Un oro Acá Que todavía No exploró Que podría llegar A agarrar También Este Tardo Temprano Lo que está sacando Ahora son Lanza piedras Muy importante También Mucho cuidado Con esto Porque tiene una colina El jugador de China Quilas Los lanza piedras Arriba de una colina Destruye un castillo Tan rápido Que uno ni se da cuenta Parecen Los lanza piedras Japoneses Así que Tiene que tener Mucho cuidado Uno Cuando va A pelar Contra un castillo Arriba De una colina Se libró De los incalianos Que están mandando A enviar A coger piedra Perdón Digo Acá arriba Yo lo que hubiera hecho Quizás es reparar Este castillo Me parece más importante En este momento Que agarrar Un poco más de piedra Este A menos por ahora Saco un segundo Lanza piedras Ya del jugador de China Bak ya tiene Dos lanza piedras Vamos a chequear Tiene Cinco más Perdón Tres más En la cola de producción Ahora si Misterio agarrando La piedra No repara Su castillo Así que Este castillo Probablemente Termine Cayendo Pero capaz Que el castillo De Bak Cae también Me parece Que aunque lo está Reparando El bonus De la colina Como digo Tiene la gran Gran ventaja Fijémonos Fijémonos Que apenas Con dos Lanza piedras Le tuvo un castillo Al enemigo Más rápido O tan rápido Cuanto Alguien que tiene Tres lanza piedras Este Así que obviamente Esto es el Bonus de la colina Y eso Que el Bak Encima Lo estaba Reparando Así que así Podemos notar Fácilmente La enorme Diferencia Que esto Termina Generando Ahora si Mandando un par Más de aldeanos Adelante Sigue sacando Las arquerías Misterio Ya está sacando La tercera defensa Así que La tercera Ya debe haber sacado Así es Y la química También Los lanza piedras Los envía A uno A cada lado Si no me equivoco No llega a ver El otro lanza piedra Acá está Está bastante muerto Este lanza piedra Lo manda a la derecha Para matar Eliminar Cualquier economía Que tenga En la parte derecha Bakkt Este De su territorio Y Muy importante esto Bakkt sacó Un agro Esto es muy eficiente Para matar Garallero Para matar al alqueros Y También para matar Estas catapultas Que no tienen esta mejora Como vemos Consiguió matar una catapulta Y Casi mata La otra Con apenas un tiro Y eso que me parece Que Este Misterio Tenía El bonus de colina Catapulta Va a caer Cayó nomás Y Este Bueno Por la parte superior Este Parece que Que Bakkt Lo tiene dominado Más o menos Aunque hay que tener cuidado Con estos aldeanos acá En cualquier momento Podrían poner un castillo Cerca de esta piedra E intentar entrar Matando esta puerta Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Este Un castillo Por parte de Bakkt Acá Pero no sé si va a poder subir Porque no tiene ningún Un agro cerca Y Este Misterio Tiene muchos Muchos guerrilleros cerca Empieza a sacar ballestas Que también es muy importante Tener en un ejército Sobre todo para matar Samurai de Elite Miren que sorpresa Nadie se hubiera imaginado Este Samurai de Elite De parte de Este Bakkt Muchos guerrilleros de Elite Acá De Misterio Pero estos Samurai de Elite Son muy muy poderosos Contra unidades Que no cuestan oro Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Pero los aldeanos No Los aldeanos caen Sí muy fácilmente Contra cualquier unidad Que tenga flechas Y sigue sacando ballestas Y guerrilleros de Elite Constantemente Bakkt Que es Perdón Misterio Y Bakkt se agotía Para poder Este Juntar un buen número Antes de intentar Atacar Establos Por parte de Misterio No sé si es una gran Gran idea Yo hubiera seguido Capaz Full arqueros Guerrilleros Pero debe ser Pero debe ser para matar Los lanzapiedras Y también Obviamente Los Bonagros Que llegue a tener Bakkt No creo que haya sacado La tecnología Bonagros Para sacar tan poquitos Acá está Vamos a ver Un agro más Vamos a chequear Bueno Apenas sacó Un más Ah no Acá hay otro Acá hay otro Así que tiene tres Bonagros todavía El jugador de Vietnam Sigue con la producción constante Ahora solo de ballestas Muy inteligente Ya tiene suficientes Perdón Guerrilleros Así que los arqueros Sumados Van a hacer un muy Muy buen combo Van a poder matar Los samurais de elite Inclusive si Tienen gran número Este Misterio Y acá como vemos Un samurais de elite Matando un jinete De manera simple Rápida Este Pero no se puede decir Indolor Acá Vemos los guerrilleros Y los arqueros Peleando contra los samurais Le sacan poca vida Así que no Es momento de pelear Este Todavía vamos a ver Metió un castillo Acá misterio También No creo que siga Sombrero de elite Ni nada por el estilo No puede Porque no tiene Economía necesaria Me parece todavía Aunque tiene 2200 de comida Así que podría llegar A ser en un futuro Bastante cercano Este Viene un poquito mejor Backed por ahora En relación a score Pero en relación A control del mapa Viene mejor El chino Es cierto que tiene Esta colina El vietnamita Pero el chino Tiene Por toda la parte derecha Tiene aleanos Sí Entonces Acá puede meter Un castillo Puede meter algo Tiene el dominio De esta parte del mapa Y toda la parte izquierda Y sur Del mapa También la tiene Ahora lo que tiene Que tener mucho cuidado El chino Es que no Le pegue con estas Cacapultas Y con estos onagros Al grupo de guerrilleros Como vemos puede ser mortal Pero no llega a pegarle Justo a los guerrilleros De elite Le pegan una vez Y se sigue migrando Este El chino Y ahora sí Mandando La caballería Alijera Que justamente Es eso Para matar Los onagros Pero como vemos Caen muy muy rápido Contra los Samurai De elite Pero claramente Busca los onagros No son para nada Más Que un kamikaze Para intentar matar Los onagros Que tan poderosos Son contra los Arqueros Y guerrilleros Así que Estos scouts Son básicamente Para suicidarlos Y matar Un grupo De Un grupo De onagros Este Acá con los arqueros Vamos a ver Cómo se comporta Bact vuelve Con los samurai De elite Rápidamente No quiere perder Tiene que juntar Un grupo bastante poderoso Si quiere pelear Contra arqueros Y como vemos La producción constante Todos los castillos Nos indica claramente Que Este Quiere llegar a ese número Muy bueno De parte de misterio Acá Que sacan Los guerrilleros De elite De cerca De El shot Si Del Del tiro De El onagro Y los scouts Logran matar Una catapulta Acá Quizás pueden llegar A matar otra Acá Este Tienen que Mecriarlo Bien Este Mucho cuidado Acá Tienen que tener Misterio Le cae Un tiro A la cabeza Y cae otro tiro Más Y pierden Un gran grupo De guerrilleros Y lentamente El score Va a quedar A favor De El jugador Bien Camita Pero como dije Tiene muy buen Parte derecha Este El jugador De china Que tiene Dos establos Y una arquería Y acá Empieza a molestar La economía enemiga Que aunque tiene Treinta llanos más Tiene disparados Y acá Tiene algunos Que se van a morir Este Dentro de muy poco Muy buena Micro de parte de china Acá Que consiguió Matar Todos los sonagros Que tenía el enemigo Con algunos Con algunos scouts Y acá Hace que Los samuráis Corran atrás De los scouts Mientras los arqueros Le tiran Y esto es Totalmente mortal Pierde 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 Más Más Ejército El jugador De bitman Que ahora va a perder Un lanzapiedra Pierde uno Tienen que tener en cuenta Que los lanzapiedras Son carísimos Así que no podés perder Un lanzapiedra Ni en pedo Nunca Y acá Ya pierdió Uno capaz Que contra los scouts Sigue a perder Otro Si los me crea bien Ahí está Todos pegándole Al mismo lanzapiedra Para que pierda otro Son 400 de oro Que perdió El jugador De bitman Sin matar Ni una sola unidad Que valga oro De su enemigo En la parte derecha Totalmente dominado Por el jugador De china Vemos que El número de aldeanos Al vietnamita Cae para 120 Que tenía 136 Así que pierde Más o menos 16 17 aldeanos Y acá Tiene que volver Como vemos Los arqueos No son tan poderosos Contra un grupo De samuráis Cuanto parecen Ahora sí Porque como los samuráis Están distraídos Con los scouts Obviamente El scout muere Lo importante No es que el scout Sobreviva Sino que Mientras los samuráis Le pegan al scout El arquero puede hacerle Un gran daño Al grupo Y así Bueno Dominando totalmente El área Con los arqueros Acá no tiene más Un grupo de samuráis De élite El jugador de vietnam Y acá Con 4 caballería Ligera también Que parece una unidad Medio inútil Cuando hablamos De los japoneses Pero raideando Acá y matando Y matando más aldeanos Este Ya tiene 123 Hay que tener en cuenta Que sigue creando Aldeanos Así que Está perdiendo A una velocidad grande Tiene el castillo acá El jugador de china Tan importante Que había dicho Y todo este área Ya está prácticamente Perdida Por el Lecnamita Este No está haciendo nada Para intentar matar El castillo Y esto es algo Muy inteligente Gente Hay que tener en cuenta Que Este área Si intentara Apullar por acá El chino No sé si hubiera tenido Suerte Si hubiera conseguido Matar Este castillo Si hubiera Podido matar Esto y los samuráis Pero él eligió Este Pelear por la periferia Que es Donde no está Tan bien Tan bien armado El jugador de Vietnam Y esto gente Es lo que uno le llama Estrategia Este En vez de pelear En un lugar Donde no podría ganar Aunque parezca tan importante Y parezca el único acceso No lo es Si Manda los guerrilleros A un lado Manda aldeanos A otro Y Este Intenta Tomar pose del mapa Que no le pertenece Del territorio Que no es De él Y acá Con los arqueos Arriba de la colina Le pega a los samuráis De él Cada vez matándolo Más rápido Esto es lanza piedras Intentando matar Ahora primero El taller de maconero De sedio Que probablemente Quizás después Para ir Directo al castillo Y los La caballería ligera Acá Tiene que pegarle A los sonagros Pero le está pegando Se lo sabemos Aunque acá Muy buena micro De parte del misterioso Que le maten Los sonagros En realidad No fue buena micro De chino Sino muy mala Mista de bat Que no se dio cuenta Que estaban los sonagros Acá Probablemente Prestando tensión En su parte De derecha Del mapa Esto es algo Muy importante También Que la gente A veces se olvida Hay que distraer Como vemos Tiene scout Por todos lados No le estame La economía enemiga Y eso hace Que no pueda Prestar tensión En todos los lugares Al mismo tiempo Perdiendo unidades De manera burra O perdiendo Territorio Como vemos acá Acá un pequeño grupo De arqueros Contra un pequeño grupo De samuráis También Los arqueros Pegan muy bien Al principio Pero cuando llega Samurai Puede ser muy peligroso Y vemos el jeje De parte de Bakht Que buena partida Como vemos No dominó el medio En ningún momento El jugador de China Sino que Periféricamente Hablando Consiguió dominar Todo el mapa Y así Distraer al jugador De Vietnam Que no pudo Contener De ninguna manera El ataque De el mejor Chino del mundo O el mejor Chino de China Así que bueno Les mando un abrazo fuerte Espero que les haya gustado El video Y este Bueno Dejen su me gusta Y su comentario Y hasta la próxima Dale Un abrazo fuerte Nos vemos Y chau